Pobre mi corazón tan agrido Palpita que en mi pecho he congojado Quiero el consuelo de tu buen latido Palpita y no solloce por la ingrata Que no supiera nunca comprenderte Fue sombra que nubló tu cielo plata Mató polonero y te dio la muerte Corazón, no te calles Que yo muero sin el consuelo De la que quería Y sin embargo Corazón no era Lo que tú a la primavera le perdías Corazón, no te calles Que yo muero sin el consuelo De la que quería Y sin embargo Corazón no era Lo que tú a la primavera le perdías Lo que tú a la primavera le perdías Lo que tú a la primavera le perdías